...vamos a ver una muestra de lo que eran las artes escénicas... ...en la Edad Media y concretamente tomando el Camino de Santiago... ...como gran escenario multicultural. Los visitantes cuando entréis a esta primera sala... ...vais a ser recibidos por un títere precioso... ...del Patrón Santiago... ...a continuación podréis ver ahí al fondo... ...las primeras representaciones iconográficas musicales... ...prácticamente en Europa, que se dieron en Liébana... ...en unos códices llamados los Beatos... ...que también están replicados en la exposición... ...abazando el tiempo, llegará el Pórtico de la Gloria... ...con instrumentos fabulosos... ...que hoy se están copiando en todo el mundo... ...como este magnífico Organistrum... ...que preside el Pórtico de la Gloria... ...luego también tenemos instrumentos... ...de las cantigas de Alfonso X el Sabio... ...no sólo estamos en el año Jacobeo... ...personajes curiosos siguiendo en estas artes escénicas... ...son los goliardos, clérigos que dejaban... ...las misas y los latines... ...para dedicarse a la vida de la farándula... ...antecedente de lo que hoy son los tunos... ...y finalmente tenemos aquí a los ciegos... ...los juglares más queridos del Camino de Santiago... ...que desde la Edad Media hasta el siglo XX... ...fueron contando historia de los doce pares de Francia... ...de Roldán, de flores y blanca flor... ...con sus instrumentos característicos... ...zanfoñas y rabeles. En esta exposición queríamos dedicar una sección... ...a las artes escénicas femeninas... ...porque tenían diferentes disciplinas... ...las mujeres medievales... ...la danza, el canto y el contorsionismo... ...eran típicos de las juglaresas. Una de las razones por las que son importantísimas... ...las artes escénicas en la Edad Media... ...es por la difusión de las lenguas romances... ...en nuestro caso nos atañe mucho la lengua castellana... ...con el cantar del Cid... ...se contribuyó de forma oral... ...a crear la primera piedra de nuestra literatura... ...y esto lo hicieron los juglares... ...cantando y actuando por los pueblos... ...aquí tenemos recogidos... ...pues lo que son el facsímil del Cid... ...una copia a mano en pergamino natural... ...hecha como se hacía en la Edad Media... ...tenemos también la canción de Roldán... ...que se introdujo en la península ibérica... ...a través del Camino de Santiago... ...otro de los cantares de gesta épicos más conocidos... ...y finalmente como colofón... ...tenemos los priegos de Cordel... ...que seguían manteniendo... ...aquellas historias legendarias... ...del periodo medieval... ...pero que ya eran transmitidas a través de la imprenta... ...y distribuidas por los ciegos... ...que siguieron ejerciendo el magisterio... ...de las artes escénicas y la juglaría... ...hasta el siglo XX... ...los cuentos de los castaños... ...se cuentan todos, todos los... ...años... ...los cuentos de los cipreses... ...se cuentan todos los... ...meses... ...los cuentos de las manzanas... ...se cuentan todas las... ...semanas... Los cuentos de la sandía se cuentan una vez al día. Así que todo el que se acerque por la exposición aquí en Palencia va a disfrutar muchísimo descubriendo cómo la Edad Media enriqueció e hizo crecer las artes escénicas para que las disfruten los ciudadanos de hoy en día.